1, 2, 3, 4 Hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no qué sabe qué es Un carro viejo que viene apitando Voy a hacer el triciclo y el montor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren montazos como me arrepiento Y tampoco me avergüenzo yo de mi galán A que sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, un hombre de heredad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, poco a poquito Gracias.